Pero, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus amigos y dicen, Juan, tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos canciones de duelo y no lamentasteis. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos.